Hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva serie de que vamos a iniciar el día de hoy chicos y chicas del modo desafío de Jurassic World Evolution 2, vamos a ver a donde nos van a enviar ahora pero antes de iniciar el video quiero mandar un saludo a todas las mujeres en donde sea que te encuentres y desearte un feliz día internacional a la mujer, a todas, si hoy es su día y también debería serlo siempre, no solo hoy pero bueno iré a su día internacional y les deseo lo mejor a todas y cada uno de ustedes bueno entonces dicho esto vamos a iniciar a ver donde nos van a enviar, a ver en el modo desafío vamos a ir acá ahora el siguiente sería Reino Unido que es una zona así templada pero lo malo es de que la zona edificable es pequeña por lo que comentan aquí dice hace años este lugar prometía ser el hogar de un floreciente parque de dinosaurios pero el personal no estuvo a la altura y cometió muchos errores, ahora los dinosaurios andan sueltos por la zona sabrás convertir tu éxito, ah ya, sabrás convertirlo tú en un éxito bueno, eso quiere decir entonces de que los dinosaurios, habrá algunos dinosaurios que están ahí entonces tendremos que capturarlos en ese caso ya porque podemos elegir varios niveles de dificultad que puede ser media, difícil, jurásica y la otra que es fácil pues no, ahora la fácil obviamente que nos dan 5 mil 5 millones de dólares, creo entender que sí, dólares y ahora dinosaurios salvajes, habilidades de científicos normales el riesgo de sabotaje es alto, ya, el máximo de centro depresional son 2 riesgo de tormenta es normal, ahora en media el riesgo de tormenta es moderado pero obviamente solamente nos dan 3 millones, nada más que eso o sea, nos restan 2 millones bien, viendo como solamente a comparación de los otros mapas que han sido chiquitos digo, grandes, perdón, y este ya es más pequeño entonces creo que lo voy a poner en fácil, ya y además en fácil me van a dar el patrón de Pulchrana y variante del río Limpopo y el patrón de Charcorana y variante del valle de Champlain para los paquicefalosauridos y los anquilosauridos ese es en cualquier dificultad, ahora si es medio superior nos darían esto de acá pero vamos a ir con la fase a ver, vamos a ver ah, la costa inglesa arena, surf y acantilados pero olvídate de broncearte hay un parque en ruinas con dinosaurios correteando de un lado para otro por lo que sé, no hay mucho con lo que trabajar aunque tampoco es que me quite el sueño en cuanto a ti, lo mejor que podrías hacer es averiguar qué pudo salir mal y hacer justo lo contrario buena suerte gracias Cabo bueno, pues ya estamos aquí chicos voy a poner la pausa para no gastar el dinero antes que todo vamos a ver el mapa bueno, hace honor a todo lo que dijo es relativamente pequeñito ya estoy comenzando a ver una estación de monorreal por acá otra por aquí, otra por acá claro, serían tres que conecten estas tres zonas no así grandes bueno, debido al espacio podamos tener aviarios pero dudo que podamos tener animales así acuáticos o ya veremos cómo lo vamos poniendo pues no a ver, de momento ¿qué dinosaurios tenemos? a ver por acá creo que había dinosaurios o aún no podemos verlos ya, por ejemplo acá tenemos nasotoceratops ahora, por ahí he visto un pachycefalosaurus creo, un dracorex no me acuerdo cómo se llamaba por acá lo había visto cerca de la costa pero no lo veo ay, mira, acá hay uno estos son ah, mira, estos son nuevos dinosaurios estos sí, nunca los vi porque, bueno estos en Jurassic World Evolution, el primero era parte de un pack de dinosaurios herbívoros pero nunca lo vi, la verdad no sé cómo se llama y aquí, ¿qué tenemos? a ver, acá no tenemos nada no, un cercado como tal acá tenemos un mirador ya cercado rotos ya ok a ver, ya que tenemos equipo de guardas y el centro de control bien tenemos dinero suficiente así que lo primero que voy a hacer es ya lo primero que voy a hacer es venir acá vamos a ir acá al equipo de guardas 1 voy a tomar el control lo primero que voy a hacer es repararlo de la energía eso es importante primero voy a hacer eso vamos, acá hay que hacerlo rápido porque si no ahorita a ver, por acá y ahora sí vamos aquí también al centro de control ya listo y ahora uy, transmisión entrante bien desafío Reino Unido adquirir dinosaurios avanzar en la investigación aumentar los ingresos y obviamente aumentar la puntuación del parque a las 5 estrellas que nos daría como un parque exitoso pues no bien ahora ya nos darían la vista para ver los dinosaurios o aún no porque me gustaría ver eso ya a ver acá tenemos 2 dinosaurios estos de acá estos saurópodos si no me equivoco son ahora por alguna extraña razón no puedo verlos aún bien entonces ya lo primero que haría sería a ver esto donde va ya acá voy a pasar el primer recinto vamos a aprovechar esto y este mirador lo voy a mover al otro lado lo voy a traer a ver debería reparar ok ok ya esto lo voy a poner para acá ya pero antes voy a aumentar a ver donde están los cercados requiere investigación ah teníamos que investigarlo ya ya bien a ver bien podríamos poner esto de acá aquí ya a ver edificios operaciones centro científico vamos a ponerlo a ver voy a ponerlo por acá a ver vamos a aprovechar todo el espacio porque estamos muy limitados en esto no se me pasa nada por alto y mucho menos un error presta atención a los detalles o tendré que ponerme serio que quien soy soy el doctor Henry Boo quien quien eres doctor el nigersaurio es un saurópodo que fue descubierto en forma fosilitada en la república de niger de ahí su nombre y ahora ha vuelto a la vida gracias a nuestros esfuerzos y a la ciencia así que en su larga cola y en el cráneo plano es más pequeño que alguno de sus parientes ahora que podemos estudiarlos quizá averiguemos el motivo bien doctor entonces ya podemos ver a los dinosaurios si 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 claro en esta zona de acá no podemos verlo pero aquí tenemos estos dinos de aquí ya luego vamos a venir a esta zona de momento vamos a aprovechar ya lo que tenemos aquí y lo primero que voy a hacer es investigar eso de los cercados que son si o si necesitamos a ver imposible construir a ver bien vamos a a ver esperate vamos a volver atrás cercados bien si o si los cercados necesitamos cuatro tres y uno ya ahí va listo amenaza de dinosaurio quien es la amenaza ya mientras que eso se está haciendo voy a colocar acá uno de estos a ver dónde están criaderos lo voy a poner justo a ver dónde acá acá me gustaría poner un mirador ahora podría ponerlo justo acá atrás no ya vamos a poner uy qué pasó encargado enfermo a ver el encargado ha enfermado y necesita un sustituto contratar a un encargado temporal poner un sustituto temporal ahora pierde 125.000 tiempo restante no estará disponible durante 15 minutos tiempo restante espera bien ya 50% del coste de la tarea de criador ya está el dracorex es un dinosaurio de lo más extraño su nombre significa rey dragón de una escuela de magos ficticia a mí también se me habría ocurrido el nombre no el dinosaurio para eso hacen falta científicos sí ahí veo los dracorex ya dracorex aquí y estos dinosaurios grandes acá ahora vamos a colocar el camino vamos a vivir de acá voy a poner la pausa a ver esto que venga hasta acá bien como no tenemos carnívoros no lo voy a investigar aún a ver cercados ya vamos a venir de acá hasta acá de aquí venimos hasta acá y de aquí aquí igualmente acá ya y hasta acá ponemos acá porque acá voy a poner los miradores una vez que esté ahí vamos a venir de acá a ver esto creo que está torcido así que lo voy a quitar vamos a quitar esto también de pasada ya hasta aquí esto igual esto igual hasta acá un poquito aquí y de acá ya a ver si bien ahí no conecta bien no sé por qué esto vendría hasta ahí está bien ahora vamos a darle a play ya ahora vamos a mandar a que ceden estos dinos estos dos ya y de pasada también vamos a mandar al equipo de guardas ya a reparar esto de acá ya listo ah y al otro equipo lo vamos a mandar a reparar esta tienda de aquí bien vamos a trasladar a este aquí a este aquí bien ahora hay amenazas de esto bien esto sí o sí hay que encerrarlos ya de inmediato y para seguir el orden lo que voy a hacer es voy a dejar un espacio más a ver si pongo una tienda acá a ver los Dracodrex necesitarán bastante un espacio y ahí sí me fui a ver esto venimos hasta acá y esto vuelve ya esto de acá se va quitamos esto vamos a poner la pausa siempre yo recomiendo poner pausa porque bueno eso siempre lo tengo desde cities ya que en cities skyland cuando el tiempo está corriendo obviamente pierdes el dinero pues no ya hemos perdido casi un millón ahí que me pare eso y que se vaya construyendo lo de acá y vamos a mandar también a sedar a los Dracodrex a ver Dracodrex dónde están acá hay uno y acá hay otros ya solamente creo que son esos Dracodrex nada más porque los de acá son las Atosoratums ya bien perfecto ahora esto de acá lo vamos a mover vamos a ponerlo justo aquí bien ahora quiero ir a ver las investigaciones bien vamos a investigar la estación paleomédica en caso de que se nos puede enfermar un dinosaurio siempre hay que tener eso ya está amenaza de dinosaurio uy acá hay más Dracodrex no los había visto bien vas a también a este a este a este y esto también es un Dracodrex sí miren es acá este aquí así ahorita tengo que modificar el entorno de esos dinosaurios los que están acá a ver vamos a pausar la puerta va a estar justo aquí y vamos a poner uno de estos centros y vuelve a salir acá ya transportando activo listo a ver el parque ya está funcionando a ver se va al parque sí está funcionando acá vamos a conectar esto activo entregado bien ahora vamos a traer estos Dracodrex también aquí y el otro va acá a ver dónde están vamos a pausar a ver sí o sí necesitas agua a ver vamos a poner acá un pequeño lago necesitas fibra además del suelo o sea la que está aquí ya ahí te la pongo siempre suelo poner esto al lado del lago para que lo puedan tener acá vamos a poner y ahora bosque por acá también bosque ya listo ahora un poquito más de fibra listo ahora sí ya estás contento bien dinosaurio ha muerto uy quién se ha muerto no 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 sé cómo pueden morir bien vamos a poner acá también una de las puertas a este lado soy Owen especialista en comportamiento de dinosaurios he forjado un vínculo único con los raptores pero no tengas celos ok a ver visitantes baño me chifla este nuevo objetivo y cuando lo hayas completado me chiflará aún más no hay combustible vamos a a violar esto ya está ahora espérate vamos a colocar otro de estos puestos aquí tienes dos opciones ser más listo que los dinosaurios o correr más que ellos si nada de esto funciona mala suerte pero lo que has hecho con ese objetivo es una obra de arte bueno igual me he venido un poco arriba ya vamos a poner el lago acá vamos a investigar los miradores obviamente venimos acá ya mala salud bien vamos a colocar una estación paleomédica que suerte que ya la hemos investigado ahí está bien a ver la estación paleomédica la voy a meter justo aquí a ver si me deja ahí está lo más cercano que se pueda ya está acá acá a ver de aquí si 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 ahorita ahorita va a ir mira acá y ahora que que dinosaurio está enfermo es este de acá no si ahora acá hay una que cosa es esto allá ya está listo a ver que es lo que usted uy a ver añadir estaría acá vamos a helicópteros ya está nuestro primer a ver a ver vamos a sedar a este también está reparado pues creo que tengo que moverlo en camino para recoger el activo he dicho que los repare y no lo has reparado qué raro transporte de activo y proceso rápido repáralo 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 obteniendo activo a ver no hay electricidad ya ahora sí a ver vamos a traer aquí primero se necesita electricidad bien ya sí 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 ahorita ahorita déjame primero acá esto ahora vamos a editar tu entorno qué es lo que necesitas frutos serrás no bien acá va a haber frutos ya y los frutos supongo que serán los que están acá pues no ya ahora las hojas ya listo ahora a él tienen que sedarlo también activo en el aire miradores acá ya está vamos a adelantar el tiempo también y ya lo van a sedar listo recogiendo activo ya está perfecto ahora vamos a ver la vista de gestión ya vamos a construir primero un refugio a ver si lo tenemos visitantes refugio vamos a colocarlo justo acá qué más baños ya están bien comida regalos tienen comida lista lo malo es que si ponemos una tienda de comida solamente va a haber 19 personas 25 personas activo en tránsito si ahorita quiero ver ya esto ahora vamos a ir al tema de la investigación voy a investigar la electricidad ahora yo siempre recomiendo poner esta central no así de producción de energía por qué porque si nos damos cuenta estas estaciones ya que a veces nos solucionan la vida pero tenemos que estar rellenándolas a cada rato y el costo que necesitan es muy alto por esa razón voy a traer la otra estación bien ya tenemos esto ahora vamos a colocar también en operaciones el centro de a ver dónde está de expediciones si porque necesitamos traer dinosaurios vamos a traer esto por acá por aquí y además de ello tenemos que investigar el centro de personal obviamente ya pero que se termine antes la investigación que está en curso ya está a ver qué es lo que tiene intoxicación por ya intoxicación por algas bien vamos a esperar que termine la investigación esta que se está haciendo en un minuto y ya con él yo ya estaría pues no ya listo porque estos son nivel 3 y este es nivel 2 porque sé que no es así si no diría que le has echado el ojo a mi trabajo bien puntuación de un parque ahora sí ya podemos poner las tiendas porque ya tenemos ya tenemos suficientes personas que vienen acá así que vamos a poner la primera tienda de comida aquí y la otra tienda de bebidas que va a estar justo por aquí ya que se construya eso y a ver en 10 segundos va a estar eso 10, 9, 8 ya listo vamos a ir acá ir al modo de investigación vamos a a ver 2, 3 listo ya a ver vamos a ver que podemos vender acá ya bistec o donuts el que nos da más es donuts podemos poner expositor de fósiles y una fuente otro contrato ah no eso uno y medio bueno primer episodio ya estamos no tengo tiempo para tonterías ni las tuyas ni las de nadie demuéstrame que he hecho bien en compartir los detalles del objetivo contigo si has hecho bien doctor a ver antes que todo yo los creo pero que sobrevivan es cosa tuya bien venta de boletos prácticamente todo está más por boletos de general a ver que es lo que les gusta recuento de dinosaurios galerías mirador aviarios y centros de innovación y en segundo lugar están los boletos de naturaleza que son la comunidad de los dinosaurios plataformas mirador y el centro de innovación así que lo primero que voy a hacer es la plataforma mirador a ver vamos a ir acá a visitantes bueno atracciones y vamos a investigar las plataformas mirador la quiere 5 ahí va ya después de eso vamos a investigar el centro de personal bien que lo vayan a curar este dinosaurio ahora que necesita combustible ya listo ahora solamente es cuestión de tiempo para que el siguiente contrato ya esté listo que es de las infecciones seré breve y lo diré sin muchos adornos tu trabajo es vital para nuestra misión y por ahora parece que estás cumpliendo y con creces bien antes que todo quiero ver el mapa de expediciones a ver a dónde podemos ir investigar ya aún no tenemos nada ok a ver que podríamos ir a traer ya tenemos a Sotoceratops podríamos aprovechar esos dinosaurios ahora podríamos tener incluso ya de frente dinosaurios voladores aunque dice ah no dice dos estrellas estamos a casi una y medio a ver el mismo los medianos como los Apatosaurus o en todo caso a ver estos dinos aunque ya los tenemos a ellos a ver que podríamos traer carnívoros como por ejemplo el Ceratosaurus y traer al Carnotauro podría ser o estos dinos pequeños que acá están ya bien ok incluso nos han sacado algunos dinosaurios también porque acá habían otros si no me equivoco ya a ver ya ya entonces lo que voy a traer ahorita va a ser a un carnívoro en este caso será el Ceratosaurus pero cuando tengamos los científicos necesarios ya vamos a adelantar el tiempo tenemos ingresos eso es lo bueno a ver voy a modificar a ver acá está vendiéndose cerveza pero podríamos vender esto que se está vendiendo más ahora con cinco mil aquí y a ver 652 ya listo ya está bueno ya tenemos la plataforma mirador ahora me voy a poner a investigar el centro de personal a ver infraestructuras y centro de personal aquí está bien necesita tres bien vamos con esta persona y luego la mandaría a descansar vamos a adelantar el tiempo a ver cómo van nuestros queridos dinosaurios pues están bien al parecer sí pero para mejorar toda la cosa vamos a poner acá una de estas plataformas mirador justo aquí y vamos a ponerlo acá ya está voy a ponerme a personalizar esto a ver qué otra tienda nos puede dar ya esta me gusta sí se ve bonita ahora lo de acá también vamos a personalizar personalizarlo ya este me gusta así con el techo de paja está bonito ahí está este me encanta listo bien y San se siente descontento a ver vamos a colocar ajá el centro de personal que va a ir justo a este lado de aquí ahí la música como me encanta la música esas melodías a mí me gustan la verdad sí me encantan ahí vamos a ir acá a ver a ver decoración qué cosa hay bueno como para poner acá vamos a poner esto de aquí uy estoy escuchando como viento qué cosa si viene lluvia bien bien voy a mandar a descansar a esta persona ahora necesitamos personal a ver en qué necesitamos en logística yo lo veo bien en temas de todo lo que tiene que ver con a ver esto qué cosa era científico ya si o si necesitamos acá en esto y en esto esta es genética y bienestar si en genética y bienestar necesitamos a ver hasta en un futuro a ver hasta cuánto por ejemplo este puede tener genética ah no pero solamente tiene genética no 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 conviene tiene que ser a ver puede ser esta persona tiene dos de dos de cada uno los rasgos salario turista expediciones más rápidas o incluso expediciones más rápidas pero obviamente es más caro ah bien uno más barato por ejemplo ella dos de dos tratamiento más rápido ya entonces ella vamos a contratar ya está a ver ahora sí vamos a investigar el yacimiento del carnívoro vamos acá carnívoro y a ver necesita cuatro ¿no? dos tres cuatro ah solamente hay espacio para bien en ese caso entonces vamos a contratar a alguien en logística a ver que en este caso sería a ella bien vamos a ir acá a ver dos y dos listo bien bueno chicos entonces ya tenemos los treinta minutos de video este es el primer episodio del modo desafío en bueno vamos a ponerlo en Reino Unido pues no en las costas paradisíacas como lo dijo Cabot sí y bueno vamos a seguir aumentando en el siguiente episodio a ver hagámoslo la idea que acá va a estar el recinto del carnívoro ¿no? y luego poco a poco ya iremos avanzando ahora ¿qué pasa? a ver científico herido paga sus facturas médicas no es asunto nuestro ya eso de acá de comparación de científico bien bueno chicos entonces hasta acá voy a dejar el episodio y nos estamos viendo en el siguiente me lo voy a dejar con la vista de este nuevo dinosaurio de aquí ajá vamos a poner el modo captura a ver pero antes quiero acercarme lo suficiente ahora sí y bueno chicos entonces acá me despido y nos estamos volviendo a ver el día jueves adiós bye bye cuídense chau